Amigos, Yerimua habló con Ángel, así es, con Antrax estuvo hablando, quizás Yerimua también quiso aclarar todo con Antrax y es que Yerimua el día de hoy pues va a estar sacando en su en vivo qué va a pasar con su amistad entre Camila porque pues Yerimua todavía se ve muy triste y yo creo que pues es decidido que ya no va a tener esa amistad con Camila y si vuelven a tener esa amistad yo creo que ya nada va a ser igual, ellas ya no se van a llevar pues así como se llevaba ya no va a ser la misma confianza y la verdad es como les digo Yerimua se mira bien aguitada, bien triste y pues el día de ayer como dijo en sus historias, aquí se los traigo, quédense a ver qué fue lo que estuvo diciendo cómo se siente Yerimua después de todo esto de la llamada de Camila a Antrax Hola chicos, oigan, ya me siento lista para hablar, la verdad ayer no tenía ni el ánimo preferí estar tranquila, pensar bien las cosas, platicar, escuchar a distintas personas de hecho hablé con Ángel, con Antrax o sea neta yo creo que lo mejor que puedo hacer era pensar las cosas con la cabeza fría porque ayer tenía muchas emociones atoradas entonces al ratito vamos a hacer un live como en unas dos horas y les voy a contar qué está pasando con Camila y qué va a pasar con nuestra amistad y con todo y pues bueno, espérense en un ratito pues ahí está amigos y como les digo Yerimua estuvo diciendo que ya aclaró todo con Ángel a ver qué cosas le dijo y pues el día de ayer nos dimos cuenta de que Yerimua no quiso decir nada al respecto no quiso hablar nada sobre el tema de Camila y en su envío pues ya muy pronto pues ya va a estar saliendo todo que fue lo que dijo Yerimua acerca de su amistad con Camila pero dice que pues como les digo ella se ve muy decidida de que se ve que ya pues ya va a terminar su relación con Camila se mira bien triste los invito a comentar qué opinan ustedes al respecto y nos vemos en el siguiente video